Saludos amigos, muy buenos días desde la Catedral Primada, desde la Catedral de Toledo, donde en unos minutos va a comenzar la celebración eucarística de este domingo, 31 de diciembre, domingo de la Sagrada Familia, el último domingo y el último día del año. Comenzamos la celebración de la Eucaristía, hoy miramos al portal de Belén y vemos al niño Jesús, a María su madre, y muy cerca a San José, que cuidó a María y a Jesús con su trabajo y con su presencia generosa. Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia, la Eucaristía de este domingo, en esta fiesta de la Sagrada Familia, será presidida por el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Va a dar comienzo la Eucaristía ya en unos instantes, en la que van a cantar una pequeña representación de los niños de la escolanía de Nuestra Señora de Infantes, del Colegio Diocesano de Toledo, niños que cantan las celebraciones litúrgicas de la Catedral y que son también acólitos en las celebraciones aquí, en el Templo Primado. Paso adelante. ¡Gracias! 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 Concelebra con el arzobispo de Toledo, con don Braulio Rodríguez Plaza, el canónico de esta catedral y secretario del Cabildo, don Miguel Sánchez Torrejón. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros y con tu Espíritu. Amén. En la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, donde se nos presenta la manera como Dios, al humanarse, ha querido vivir, os saludo a todos, hermanos. Dios, yo os invito a esta celebración, en este tiempo de la Navidad, que va jalonando en las celebraciones litúrgicas todo el misterio grande del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, nos sentimos pequeños y pecadores ante Dios. Le pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor esté con vosotros y su espíritu lectura del santo evangelio según San Lucas y su gloria a ti Señor Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu fue al templo Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo y dijo a María a su madre Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones Había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Aser ya muy avanzada en años de joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Jesús y sus padres volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Proclamado el Evangelio de San Lucas de esta fiesta de la Sagrada Familia nos disponemos a escuchar la humilía que pronuncia el Arzobispo de Toledo don Braulio Rodríguez Plaza aquí en la Catedral Primada Mis queridos hermanos un saludo cordial para cuantos están aquí o cuantos también nos pueden ver por la televisión o escucharnos en la radio la Navidad no es una fecha o dos o tres fechas que nosotros ponemos todo énfasis en ellas porque lógicamente son las fiestas importantes desde este tiempo litúrgico la Navidad es también un tiempo donde existe toda una serie de celebraciones que de diversos modos y desde diferentes ángulos nos explican como dije antes ese misterio del verbo encarnado en este domingo entre Navidad y el día uno Santa María Madre de Dios que celebraremos mañana suele estar salvo que la Navidad caiga en domingo este domingo de la Sagrada Familia y al recordar por tanto a a la familia de Nazaret en este día yo creo que inmediatamente pensamos en nuestras familias las nuestras se nos despierta el deseo de aquella felicidad fundamentada en el amor de Dios y en el servicio mutuo que se traslade también hoy a nuestras casas a nuestros hogares sí porque mirando a Jesús a María y a José agradecemos el don de lo que tenemos y al mismo tiempo se nos muestra el horizonte hacia el que podemos ir tal vez los que vamos cumpliendo años nuestra familia pues se ha hecho más corta más pequeña pero sí que nos indica aquello que escribe el Papa Francisco tener un lugar a donde ir se llama hogar tener personas a quienes amar se llama familia y tener ambas cosas se llama bendición son unas bonitas palabras porque tal vez hemos olvidado ya que la familia fundada sobre el matrimonio de hombre y mujer de mujer y hombre es un bien querido por Dios y tiene un valor incalculable en la familia hay una tendencia natural a acoger al otro a quererlo tal y como es y a prepararlo para el futuro si se trata de los hijos a través de la familia es así entramos en la sociedad y en la gratuidad vivida en la familia aprendemos a darnos a los demás qué importante es esto en nuestra sociedad siempre un poco exaltada siempre con un tono de violencia no olviden ustedes la violencia en la familia terrible benedicto 16 señaló que jesús se hizo hombre para traer al mundo la bondad y el amor de dios lo hizo allí donde el ser humano está más dispuesto a desear lo mejor para el otro a desvivirse por él y a anteponer el amor propio por encima de cualquier otro interés y pretensión y esto es la familia donde se da no digo que no se dé en otros lugares o en otros ámbitos pero fundamentalmente es en la familia sí es verdad que el amor de dios tiene que venir en nuestra ayuda para que podamos cumplir ese deseo de amor que lo queramos o no está en nuestro corazón y que generalmente empieza a manifestarse en el calor de un hogar de modo que la sagrada familia nos muestra como ese amor natural que encontramos en nuestras familias debe abrirse al amor eterno de dios otra realidad que a veces olvidamos abrirse al amor eterno de dios porque la familia puede ser reflejo de la promesa que dios nos ha hecho y también el lugar en el que ya experimentemos la presencia amorosa de dios esa es una de las cosas que nos recuerda esta fiesta y sobre todo como la familia está lo que llamamos el plan de salvación de dios y por tanto tiene que ver con el destino de los hombres y mujeres jesús empezó su recorrido la tierra en el seno de una familia la familia terrena normal y pasó sus primeros años al amparo de la virgen y de san josé y no podía ser de otro modo que lo cuidaron y lo educaron con un amor inmenso y cuando uno sigue el recorrido de la sagrada familia se da cuenta enseguida de que no le fueron ajenos a jesús ni los momentos de precariedad ni los peligros pero también pensamos en esos años vividos en la cotidianidad del trabajo los momentos de convivencia y de práctica religiosa en cualquier caso se nos recuerda que ni los momentos buenos ni los malos fueron vividos fuera de la sujeción a la providencia divina es por tanto importante darnos cuenta de que ni un problema ni un momento de satisfacción puede vivirse como si dios permaneciera ajeno a ellos os invito hermanos por tanto en este día a bueno a poder aprender algunas enseñanzas que nos da este hogar de Nazaret sencillas la primera lección es el silencio que quiere decir esto pues que nos parece que desearíamos que se renovara y se fortaleciera nosotros el amor al silencio o si queréis pues ese hábito importante en el espíritu porque porque al estar tan aturdidos por tantos ruidos y tantos tumultos tal vez todas esas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna se nos olvide que debe haber un silencio en el hogar también enseñándonos al recogimiento y a la interioridad enseñándonos a estar siempre dispuesto a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina claro estoy pensando en hogares que son y se preocupan de la educación de sus hijos pero también estoy pensando en que si nuestra fe tiene que ver con alguien que es verbo palabra entendimiento a escuchar lo que dice Dios lo que dice Cristo también a enseñaros la necesidad hacia el valor de una conveniente formación de estudio en las posibilidades que cada hogar tenga en la meditación en eso que a veces ya se desprecia como si fuera antiguo rezar juntos una oración en silencio un poquito aunque sea brevemente apagando la televisión apagando los medios que nos aturden constantemente otra lección es una lección de vida familiar porque el significado justamente de la familia que es comunión de amor una sencilla y austera belleza un carácter sagrado inviolable está desapareciendo está desapareciendo si hay más divorcios que bodas tanto en el ámbito civil como en el ámbito religioso eso que significa esa dulce y reemplazable pedagogía y eso que nos enseña lo fundamental y lo incomparable incluso en el plano social eso donde se va a encontrar si no es en la familia y finalmente una lección pues de trabajo no me estoy refiriendo al trabajo remunerado que ojalá todos y cada uno tengamos esta posibilidad y haya cada vez no tan no solo tantos puestos de trabajo sino buenos estables no me estoy refiriendo a esa manera de entender el trabajo humano y a exaltarla debidamente no podemos ser unos vagos no podemos ser unos vagos a restablecer la conciencia de la dignidad del trabajo de manera que fuera a todos patente y que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no providen tan solo de motivos económicos sino también de aquellos otros valores que lo encauzan hacia un bien noble y quizá la última lección hermanos este niño de esta familia no es un niño cualquiera pone a los que lo vemos y lo aceptamos como nuestro señor el movimiento y nos exige respuestas el evangelio que hemos escuchado nos dice algo de esto nos dice primero que José y María van a hacer lo que dice la ley pero también podían haberlo hecho en alguna sinagoga no necesariamente en el templo de Jerusalén si estaban en Belén podían acercarse a Jerusalén porque apenas son siete o ocho kilómetros y este niño es alguien tan importante que María lo entrega a este anciano Simeón como un regalo como algo que es para nosotros importante pero además este niño exige definirse ante él porque es una bandera discutida desde siempre es dentro de lo que llamamos Israel en la época bíblica el pueblo de Israel Jesús fue siempre signo de contradicción sus contemporáneos lo aceptaron o lo rechazaron y eso sigue siendo real y lo que es triste es que si somos cristianos nosotros rechacemos lo que verdaderamente Jesús para nosotros y para nuestra vida y una manera y un modelo de ver la vida desde lo que él dice y desde lo que él vivió y vive por eso ese cántico que hace este anciano o como lo reconoce también esta otra mujer mayor es para nosotros una manera de decirnos y tú donde estás con respecto a Jesús y cómo te posicionas cuando vemos que la gente huye de decir lo que es de vivir lo que es vamos a pedirle cuando nos acerquemos a besar al niño y también cuando veamos ese hogar de Nazaret que por intercesión de María y de José nosotros seamos y participemos del amor de Dios en ese ámbito familiar que es fundamental para nuestras personas que Dios os bendiga y os guarde hemos escuchado la humilidad que ha pronunciado el arzodispo de Toledo don Braulio Rodríguez Plaza y ahora vamos a confesar nuestra fe recordando las grandes intervenciones de Dios en la historia de la salvación especialmente la encarnación de Jesucristo el hijo único y verdadero hecho hombre como nosotros hermanos hacemos la profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado custodió a los ancianos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén oremos oremos al Señor nuestro Dios Padre de la gran familia humana por la Iglesia la familia de los hijos de Dios para que sepa acoger a todos roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los hogares para que sepamos discernir los valores permanentes que es preciso salvaguardar roguemos al Señor te rogamos óyenos por los padres para que sepan educar a sus hijos respetando su personalidad y ganándose su confianza roguemos al Señor te rogamos óyenos por los novios para que preparándose seriamente durante el noviazgo sean capaces de realizar su vida familiar según el proyecto de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos concede el Señor sabiduría a nuestras autoridades y a los ciudadanos para que España viva en una unidad y paz y alcance un día la verdadera patria del cielo roguemos al Señor te rogamos óyenos concede el Señor a nuestros campos el agua necesaria para que haya abundantes cosechas salud en nuestras vidas y todos te reconocen como creador y redentor roguemos al Señor te rogamos óyenos por las familias desunidas por las familias que sufren para que reciban ayuda y consuelo fruto de la solidaridad cristiana roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros aquí reunidos para que la eucaristía que celebremos fomente nosotros el espíritu de su familia rogamos al Señor te rogamos óyenos escucha Señor la plegaria de tu iglesia que pone su confianza en tu amor y su mirada en el hogar de Nazaret por Jesucristo nuestro Señor aménos 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 Amén. 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 Estamos ofreciéndoles en directo la Santa Misa. Amén. 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 entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa y ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya emolación quisiste es devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Braulio, al Obispo Auxiliar Ángel, al Orden Episcopal, a los perebíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos bozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos unos a otros la paz. La paz contigo. La paz contigo. Misericordia. 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 Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de la comunión. El arzobispo y el sacerdote que concelebra con él, comulgan el cuerpo y la sangre del Señor. Y nosotros nos unimos también a los pieles que ahora reciben la comunión en la capilla mayor de la Catedral Primada. María y José fueron llevados, llevaron a Jesús al templo y lo presentaron al Señor como mandaba la ley. Ahora Jesús se presenta a nosotros como alimento de vida eterna. Mientras se distribuye la comunión, también nosotros queremos recibir a Jesús, nuestro Salvador. Y lo hacemos recogiéndonos en oración. Con la oración que este día nos propone la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española en esta fiesta de la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del amor verdadero. A vosotros nos dirigimos con confianza, Sagrada Familia de Nazaret. Haz que también nosotros, nuestras familias, sean lugar de comunión, cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Jesús, María y José, escuchad y atendednos la súplica. Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, 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 dinos lo que es amor, oh Señor. Al contemplar este domingo en la Sagrada Familia de Nazaret, también tenemos presente aquello que nos recuerdan los obispos responsables de la pastoral familiar aquí en España. La familia es hogar que acoge, que acompaña y que sana. El misterio de la Navidad, nos dicen los obispos, nos invita a acoger la palabra que acampa entre nosotros, a abrir el corazón a Dios encarnado en la fragilidad y ternura de un niño. Es una invitación a la acogida llena de afecto y de agradecimiento. Por eso en esta mañana nos unimos también en la acción de gracias. Gracias, porque hay muchas familias que viven unidas gracias a un amor recíproco, permanente y maduro, elegido libremente. Padres que acogen a sus hijos como un don de Dios y que los cuidan con amor. Familias que con amor atienden a sus ancianos y a sus enfermos y que están atentas a las necesidades de muchos. Son familias, como nos recuerdan los obispos, que acompañan en la fe y en la vida a los que les rodean, ofreciendo la cercanía y el aliento de una vida familiar transida de la presencia de Jesús. Familias que saben que el fundamento de todo acompañamiento es el deseo del amor verdadero. Y familias que saben también que el amor, cuando acoge y acompaña, es un amor que sana. Y en este tiempo de silencio pidamos hoy a la Sagrada Familia que ayude a nuestras familias a ser lugar de encuentro, de acompañamiento, de sanación. En una palabra, hacer presente el misterio del amor de Cristo en nuestra experiencia cotidiana. Oremos Padre nuestro que nos amas y nos perdonas, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos, imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar en el cielo de su eterna compañía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, os deseo un buen domingo y hasta el año que viene. Que Dios os siga bendiciendo también en el 2018. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. El Dios, de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso, iluminó este día santo. Aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. El que encomendó al ángel a anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os hagas también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén. Y el que, por la encarnación de su Hijo, reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y que esta bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En nombre del Señor. Podéis ir en paz. Pues con la bendición que ha impartido el Señor Arzobispo, despedimos ya esta retransmisión desde la Catedral Primada en esta fiesta de la Sagrada Familia. Les recordamos a todos ustedes, amigos, que mañana, a partir de la 10 de la mañana, aquí en 3D Televisión, podrán ustedes seguir la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Jornada Mundial de la Paz, que presidirá el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, mañana a las 10. Nada más, amigos, buen domingo, y ya desde ahora les deseamos un feliz año 2018. ¡Suscríbete al canal!